Aliyot de Barim Shoftin 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 No te desviarás Aliyot de Barim Shoftin Aliyot de Barim Shoftin En medio de Israel Tu grano de Barim Shoftin Aliyot de Barim Shoftin Estaban allí. Los destierra de Barim Shoftin Mas en cuanto a Dios El Eterno de Barim Shoftin Con todo lo que pediste Tuviere la presunción de Barim Shoftin Cuando hablaré un profeta en nombre de Barim Shoftin Cuando el Eterno de Barim Shoftin Aliyot de Barim Shoftin Te ordeno diciendo, Y así haya sobre ti delito de Barim Shoftin Los antiguos en los antiguos en los antiguos para disminuirlo en la herencia que has de poseer en la tierra que el Eterno tu Dios te da en posesión. No valdrá un solo testigo. Contra un hombre, por cualquier delito de Barim Shoftin Y si se suele ser en los antiguos 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 y que han atestiguado falsedad contra su hermano. Haréis con ellos lo mismo que ellos pensaban hacer contra su hermano. Así extirparás el mal de Barim Shoftin Y los demás oirán y temerán y no volverán a hacer semejante maldad en medio de ti. Y tus ojos no se compadecerán. No se hablan de vuestros enemigos. Y hablarán los guardias al pueblo, diciendo. ¿Quién es el hombre que ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Váyase y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la estrene. ¿Y quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha gozado todavía de su primer fruto? Váyase y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre goce su primer fruto. ¿Y quién es el hombre que se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Váyase y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la tome. Y seguirán hablando los guardias al pueblo y dirán. ¿Quién es el hombre miedoso y de corazón blandó? Váyase y vuelva a su casa, y no derrita el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y sucederá que cuando acaben los guardias de hablar al pueblo, designarán oficiales de tropas al frente del pueblo. Cuando te acercares a alguna ciudad para pelear contra ella, le ofrecerás la paz. Y si ella se sometiere a la paz y te abriere sus puertas, todo el pueblo que se hallaré dentro será tributario tuyo y te servirá. Mas si no quisieres someterse a la paz y te hiciere guerra, entonces le pondrás sitio. Y al entregarla el eterno, tu Dios, en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Pero las mujeres y los niños, y las bestias, con todo lo que hubiere dentro de la ciudad, todo el despojo de ella, lo saquearás para ti. Y disfrutarás del despojo de tus enemigos que te haya entregado el eterno, tu Dios. Así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones que están aquí. Mas de las ciudades de estos pueblos que el eterno, tu Dios, te da en herencia, no dejarás persona con vida, sino que ciertamente los destruirás. Aliteo, al Emoreo, al Canáneo, y al Periceo, al Ibeo, y al Yebuseo, como te ha ordenado el eterno, tu Dios, a fin de que no os enseñen a hacer conforme a todas las abominaciones que ellos practican con sus dioses, de manera que peguéis contra el eterno, vuestro Dios. Cuando sitiares alguna ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles alzando contra ellos el hacha, porque de ellos podrás comer. Por tanto no los cortarás, pues es acaso el árbol del campo hombre para que sufra las crueldades el sitio. Solamente los árboles que tú sabes que no son árboles que dan fruto comestible, estos podrás destruir y cortar para construir baluarte contra la ciudad que te hace guerra, hacia su rendición. Cuando fuere hallada una persona asesinada, caída en el campo, en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da para poseerla, y no se supiere quién la haya matado, entonces saldrán tus ancianos y tus jueces, y desde allí medirán la distancia hasta las ciudades que estén alrededor del muerto. Y de la ciudad más próxima al muerto, tomarán los ancianos de aquella ciudad una novilla, con la cual no se ha trabajado y que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad harán bajar la novilla a un torrente fuerte, cerca de un lugar que no se labrará ni se sembrará, y allí junto al torrente quebrarán la cerviz de la novilla. Y se acercarán los sacerdotes, hijos de Levi, porque a éstos ha escogido el Eterno, tu Dios, para servirle y para bendecirle en nombre del Eterno, y por su sentencia será resuelta toda controversia y toda llaga. Y todos los ancianos de aquella ciudad, los más cercanos al muerto, lavarán sus manos sobre la novilla cuya cerviz fue quebrada junto al torrente. Y protestarán y dirán, Nuestras manos no derramaron esta sangre, y nuestros ojos no vieron. Y los sacerdotes dirán, Perdona, oh eterno, a tu pueblo Israel, que redimiste, y no pongas culpa de la sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Y así el pecado de aquella sangre derramada les será perdonada, y así tú extirparás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, pues harás lo que es recto a los ojos del Eterno. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen Amén. Lectura de la Azcara Isaías 51, 12, 52, 12. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Yo, yo soy el que os consuela. ¿Quién eres tú, asamblea de Israel, hija de justos, para que temas del hombre que ha de morir, y del hijo de Adán que se tornará como hierba que se seca? ¿Quién eres tú para que te olvides del Eterno, tu Hacedor, que extendió los cielos y cimentó la tierra, y te aterres todo el día sin cesar, a causa de la furia del opresor que se apresta a destruir? ¿Dónde pues estará mañana la furia del opresor, que ya no existirá? El exilado cautivo será soltado pronto y no morirá para ir a la sepultura, y no le faltará su pan. Porque yo soy el Eterno tu Dios, el que hiende el mar de modo que rujan sus ondas. El Eterno de las huestes es su, mi, nombre. Y yo he puesto mis palabras en tu boca, y en la sombra de mi mano te he guarecido, para plantarte como las estrellas del cielo, y cimentarte y multiplicarte como el polvo de la tierra, a fin de que las naciones digan del pueblo de Sion que él es mi pueblo. Despiértate, despiértate. Y ponte en pie, oh Jerusalén, tú que hasta ahora has bebido de la mano del Eterno el cáliz de su furor, que has bebido hasta las heces del cáliz la bebida aturdidora y la apuraste. De todos los hijos que ella tuvo no hubo quien la guiase. Y de todos los hijos que ella crió, no hubo quien la tomase por la mano. Dobles angustias te sobrevinieron. ¿Quién se condolerá de ti? Desolación y quebranto, hambre y espada. ¿Con qué te consolaré? Tus hijos han desfallecido. Yacen en las encrucijadas de todas las plazas, como bisonte apresado en una red. Llenos están de la ira del Eterno, de la reprensión de tu Dios. Por tanto oye esto, oh afligida, embriagada, mas no combino. Así dice tu Señor el Eterno y tu Dios, que defenderá la causa de su pueblo. He aquí que he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, las heces que están en el cáliz de mi furor. Tú no volverás más a beberlo. Sino que yo lo pondré en manos de los que no te dan sosiego, los cuales han dicho a tu alma. Póstrate para que nosotros pasemos por encima de ti. Y tú has puesto tu cuerpo como suelo y como calle para los que pasaban. Despiértate, despiértate, vístete con tu fortaleza, oh Sion. Vístete con las ropas de tu gloria, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque no volverás más a entrar en ti ni incircunciso ni impuro. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, siéntate, sobre tu trono, oh Jerusalén. Líbrate de las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sion. Porque así dice el Eterno. Por nada fuisteis vendidos, y sin dinero seréis redimidos, pero con penitencia. Porque así dice el Eterno Dios. A Egipto descendió mi pueblo en un principio, tan solo para habitar temporalmente allí, y fue esclavo. Y Asiria también lo oprimió sin causa. Ahora pues, ¿por qué tengo que dejar a mi pueblo aquí, dice el Eterno, cuando mi pueblo fue llevado por nada? Sus dominadores alzan el grito de triunfo, dice el Eterno, y todo el día a sin cesar mi nombre está siendo menospreciado. Por tanto, conocerán mi pueblo mi nombre. Por tanto, en aquel día sabrán que yo soy aquel que dice, he aquí que yo soy el que cumplo. Cuán hermosos son sobre las montañas los pies del que anuncia las buenas nuevas, del que publica la paz, del que anuncia cosas buenas, que hace oír la salvación, que dice a Sion, tu Dios reina. He aquí el grito de tus atalayas que alzan la voz cantando juntos. Porque con sus propios ojos verán cuando el Eterno vuelva a Sion. Prorrumpid en júbilo, cantad juntas, oh ruinas de Jerusalén, porque el Eterno confortó a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Eterno descubrió su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación que viene de nuestro Dios. Apartaos, apartaos de la tierra de otros pueblos, salid de allí, no toquéis cosa impura. Salid de en medio de ella, purificaos vosotros, sacerdotes, los que lleváis los objetos sagrados del Eterno. Porque no saldréis con precipitación ni huyendo os iréis, pues el Eterno es el que irá delante de vosotros, y el Dios de Israel será vuestra retaguardia. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra asesión en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasa Mosé le dice a los hijos de Israel que elijan jueces y policías en sus ciudades. Sobornar está prohibido, aún con la suma más pequeña. Los árboles no deberán ser plantados cerca del altar de Dios, como hacían los idólatras. Son detallados defectos y otros puntos de descalificación en los animales designados para hacer sacrificios. El gran Sanedrín toma decisiones obligatorias en nuevos casos, basado en el criterio de la Torah. Aún un estudioso muy capacitado que se niega a aceptar las decisiones del Sanedrín merece la pena de muerte. Un rey judío puede tener posesiones y símbolos de poder que corresponden al honor de su puesto, pero no para acrecentar su autoestima. Él tiene que escribir dos rollos de Torah para sí mismo, uno para que siempre esté con él para que no se haga arrogante. Los Kohanim y Levim no heredan tierra en Israel, sino que son mantenidos por medio de las ofrendas y diezmos de los hijos de Israel. Todo tipo de adivinaciones, incluyendo astrología y sesiones de espiritismo, son prohibidos. Dios le promete al pueblo judío que le enviará profetas para que los vire, y Mosé explica cómo se distingue a un verdadero profeta de uno falso. Son creadas ciudades de refugio para uno que mata accidentalmente, y se convierte en refugiado de la venganza de la familia del fallecido. Sin embargo, a uno que mata con intención, si la corte lo sentencia a muerte, es ejecutado. Se le advierte a los hijos de Israel no moverse de sus límites para incrementar su propiedad. A dos testigos que conspiran para provocar un daño a alguien, se los castigará con el mismo castigo que trataron de causarle a la parte inocente. A un Coen se lo unge cuando Israel va a la guerra para que el pueblo incremente su confianza en Dios. Entre los que están descalificados para ir a la guerra, se encuentran cualquiera que haya construido una nueva casa y no haya vivido en ella aún, o quien es miedoso o temeroso de corazón. Se le debe dar la oportunidad de hacer la paz a los enemigos, pero si ellos se niegan, se debe matar a todos los hombres. Los árboles frutales son conservados y no cortados innecesariamente durante el sitio. Si se encuentra un cuerpo entre ciudades, los sabios de la ciudad más cercana deben hacer expiación por una posible negligencia. Comentarios a la Parasá. Ya que el soborno enceguece los ojos de los sabios y deteriora las palabras de los justos 16, 19. Una vez dos litigantes fueron delante de un beidín, tribunal rabínico, de Loef Israel, el famoso Akhter Rap. Un litigante sobornó a los otros dos jueces. Ellos trataron de convencer al rap de que el litigante que los sobornó tenía que ganar el caso. Sin embargo, el rap discutió vehementemente diciendo que la alajá apoyaba al otro litigante. Dándose cuenta de que no iba a ser posible convencerlo, los dos jueces sobornados le aconsejaron a su cliente sobornar al rap. ¿Pero cómo? Ya que nunca le iba a aceptar un soborno, le aconsejaron poner una gran cantidad de dinero en el bolsillo del rap sin que se diera cuenta. A la mañana siguiente, cuando el rap se sentó para continuar la sesión, repentinamente sintió que su resolución decrecía. Vaciló y sintió una necesidad tremenda de estar de acuerdo con los otros jueces. Inmediatamente pospuso la sesión y pasó todo un día en lágrimas suplicando a Dios que le revelara la verdad. Varios días pasaron hasta que el rap descubrió el dinero en su bolsillo y se dio cuenta que ese dinero había sido puesto ahí como soborno. Tan grande es el poder del soborno que aunque él no tenía idea de que había sido sobornado, de todas maneras el soborno lo influenció para pervertir el camino de la justicia. Esto es lo que nos insinúa este versículo, dijo el rap. Y deteriora la palabra de los justos. Aunque una persona sea justa aún después de que haya sido sobornada, como en este caso, de todas maneras, un soborno tiene el poder de hacer que sus palabras se deterioren. Mayanash el Torah. Jueces y policías deberás designar para ti 16, 18. La Torah pudo haber escrito simplemente jueces y policías deberás designar, aparentemente las palabras para ti son superfluas. La Torah insinúa que una persona necesita designarse a sí mismo como juez sobre sí mismo para juzgar si sus acciones son correctas. Él también necesita ser su propio oficial de policía para asegurar que llevara a cabo eso que él juzgó como apropiado y para multarse en caso de que su comportamiento no sea el correcto. Rabi Moshe Feinstein. Justicia, justicia, debes buscar 16, 20. Este versículo nos enseña lo opuesto al dicho popular. El fin justifica los medios. La Torah insiste en que busquemos la justicia sólo con justicia y no por otro medio a cualquier costo. Rabi Bunim Mepchische. El que atacaré a su prójimo sin conocimiento. Huirá a una de estas ciudades, de refugio, y vivirá 19, 4, 6. Si una persona accidentalmente mataba a otra, la Torah le proporcionaba una ciudad de refugio a donde huir. Y allí debía permanecer hasta que falleciera el Kohen Gadol. Pero si el fugitivo salía antes de la muerte del Kohen Gadol, corría el riesgo de que lo matara el vengador de la sangre de la persona asesinada. Podía ocurrir que el Kohen Gadol fuera joven y entonces el fugitivo quedaba encerrado muchos años, sin poder ir a casa. Por eso tenía mucho interés en la muerte temprana del Kohen. Para evitar que rezara por la muerte prematura del Kohen, la madre del Kohen le enviaba paquetes en forma frecuente, para que él no rezara por la muerte de su hijo. Pero ¿cómo un paquete de galletitas podía competir con sus ansias de regresar junto con los suyos? ¿Acaso la madre del Kohen Gadol realmente pensaba que un pequeño soborno gastronómico era más poderoso que el anhelo del reencuentro? De esto aprendemos una idea de gran fuerza. Si queremos que nuestras plegarias sean respondidas, debemos rezar con toda nuestra convicción. Al rezar, no basta con 99%. O todo o nada. Así como un paquete de galletitas es todo lo que hacía falta para vencer a los rezos del fugitivo, y asegurarle una larga y saludable vida al Kohen Gadol. Efraim Hodes, en nombre de Ravish Lomwe y Semblat. Notas Explicatorias 16, 18 Jueces y guardias designarás para ti en cada una de tus tribus, en todas las ciudades que el Eterno tu Dios, te da, y juzgarán al pueblo con juicio recto. Jueces y guardias designarás para ti estas palabras para ti transmiten la idea de otro tipo de juicio. La necesidad de juzgarnos antes que nada a nosotros mismos, puesto que las personas suelen ser rápidas para juzgar a otros y lentas para el propio juicio. 17, 9 Y te llegarás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y consultarás y ellos te declararán la sentencia del juicio. Al juez que hubiere en aquellos días nuestros sabios, deducen de estas palabras que debemos respetar al juez, presidente, jefe o autoridad religiosa que ocupan su cargo, aun cuando sean inferiores en sabiduría y en cualidades a sus predecesores, y dicen, Jefté, jueces 11, 11, en su generación, es considerado como el profeta Samuel en la suya. De esta cita podemos deducir también que la justicia no depende solamente de los magistrados, y que estos reflejan las condiciones de su época. Por eso Jefté en su generación, como Samuel en la suya, se crean su propia justicia y su propio destino. Pero cada generación es responsable de lo que en ella ocurra. Quizá haya leyes de evolución histórica, quizá influyan leyes de carácter político, económico, social o psicológico sobre la sociedad y sus distintos aspectos y problemas, pero siempre tendrá en sus manos la posibilidad de realizar la verdadera justicia y moral, si así se lo propone. Tal es el verdadero sentido del mandamiento. Jueces y guardias te pondrás, y juzgarán al pueblo con justo juicio. Versículo 18. El juez debía abstenerse de hacer diferencia entre los litigantes, haciendo, por ejemplo, sentar a uno y dejando al otro de pie. Hablando gentilmente a uno y ásperamente al otro, favoreciendo al pobre por ser pobre y al rico para evitarle la vergüenza de la condena. Por lo mismo se prohibía dedicar honores y presentes a los jueces para conseguir su favor. La finalidad de este mandamiento es que, por medio de la justicia, se convierta el mundo en lo que la Tora y los profetas habían soñado. El reino del Eterno sobre la Tierra. 17, 16. Pero no ha de multiplicar para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto para multiplicar caballos. Porque el Eterno os ha, dicho, nunca más habéis de volver por este camino. Para multiplicar caballos el rey de Israel no podía poseer muchos, para no tener ambiciones de conquistas territoriales, sino sólo los necesarios para su carruaje. Tampoco ni plata en abundancia con que hacer ostentación de su riqueza, a no ser que los destinase a los gastos del ejército, a la defensa del país o al culto de Dios. 17, 17. Ni tampoco ha de multiplicar para sí mujeres, para que no se desvíe su corazón. Y plata y oro no multiplicarán mucho para sí. Para que no se desvíe tu corazón siendo Salomón ya viejo, sus mujeres inclinaron su voluntad hacia dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Dios como el de su padre David, un reyes 11, 4. 17, 18. Y cuando se sentaré sobre el trono de su reino, escribirá para sí la copia de esta ley en un libro, delante de los sacerdotes levitas. La copia de esta ley y la versión griega de la Biblia interpreta estas palabras como segunda ley, y por eso llamaron el quinto libro de Moisés de Euteronomio. Según su versión, es este libro el que llevaba el rey de Israel consigo, mientras que según el Talmud, era la copia de la Tora entera, o sea los cinco libros de que está compuesta. 18, 1. Los sacerdotes levitas, con o sin defectos, de toda la tribu de Levi, no tendrán parte ni herencia con Israel. De las ofrendas de fuego del Eterno y de su herencia comerán. De su herencia comerán de las demás ofrendas, como diezmos, etc. 18, 4. Las primicias de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, como también las primicias del esquileo de tus ovejas, darás a él. Las primicias de tu grano se refiere a la ofrenda llamada Terumá, o sea uno, cuarenta, o uno, cincuenta, o una barra sesenta de la cosecha, que pertenecía a los sacerdotes, de acuerdo con la liberalidad de quien lo daba. 18, 11. Ni encantador de animales, ni nigromante, ni yideonita, ni quien consulte a los muertos. Yideonita hechicero que colocaba el hueso de un animalito llamado Yadúa dentro de su boca, y predecía por medio de él. 18, 13. Perfecto serás para con el Eterno, tu Dios. Perfecto serás esto significa que confiando en el Eterno es como estarás con el Eterno, tu Dios. 19, 3. Te prepararás el camino y dividirás en tres partes el territorio de tu país que te hará heredar el Eterno, tu Dios. Y esto será para que todo homicida huya hacia ahí. Te prepararás el camino esta palabra nos indica que debía eliminarse cualquier obstáculo en el camino que va a la ciudad de refugio. De manera que el homicida involuntario no tuviese que escalar un monte o cruzar un río sin puente para llegar a ella. Dos discípulos de sabios le acompañaban. En las encrucijadas debía figurar la palabra Miklat, refugio, indicando el camino. El homicida involuntario que moría en una ciudad de refugio, era sepultado allí mismo, pero tras la muerte del sumo sacerdote, sus restos podían ser trasladados junto a la sepultura de sus padres. Si el homicida era el propio sumo sacerdote, o si él era la víctima, el acusado no salía jamás de la ciudad de refugio, Makot, 2, 6. Y el que mataba involuntariamente estando en la ciudad de su refugio, debía salir de ella para asilarse en otra igual, dividirás en tres partes. Entonces esto quiere decir que desde la frontera hasta la segunda ciudad de refugio, habrá la misma distancia que hay de la primera ciudad a la tercera. Y desde la segunda ciudad de refugio hasta el otro extremo de la frontera, habrá igualmente la misma distancia. Así se explican las palabras del versículo 3. Y dividirás en tres partes, etc. 19, 14. No removerás el límite de la hacienda de tu prójimo que fijaron los antiguos, para disminuirlo, en la herencia que has de poseer en la tierra que el terno, tu Dios, te da en posesión. La hacienda de tu prójimo esto significa también invadir el derecho ajeno, como hacer que alguien pierda su empleo para ocuparlo él, etc. 19, 18. ¿Y los jueces inquirirán bien, y si resultan falsos los testigos, y que han atestiguado falsedad contra su hermano? Han atestiguado falsedad. Este versículo trata del castigo que se aplicaba a los testigos falsos, Edim Zomenim, cuando son desmentidos en sus declaraciones por otros testigos que les decían. Vosotros estuvisteis en aquel día, en aquella hora y en aquel lugar con nosotros. ¿Cómo podéis atestiguar en este acontecimiento si no estabais presentes? Después de que los jueces indagaban y comprobaban la veracidad de estas palabras, los testigos falsos recibían la misma condena que pensaban hacer sufrir a la víctima de la calumnia. Si se trataba de un asunto monetario, pagaban su importe, dividiéndolo en partes iguales. Si el castigo fuese de Malkul, 39 azotes, Bermacot, 5, 10, cada uno de ellos recibía este castigo en su totalidad. Y si intentaban condenar a muerte, todos los testigos falsos debían ser muertos. Si la condena que querían infligir a la víctima era de tal naturaleza que no podía aplicárseles, como cuando atestiguaban que un cohen, sacerdote, era hijo de una mujer gerusa o jalutsa, divorciada o liberada por la ley del levirato, los testigos falsos recibían el castigo de Malkul. Según la ley, un cohen no puede contraer matrimonio con semejantes mujeres, ver Levítico 21, 7, y si lo hacía, ni él ni sus hijos podían ofrecer el sacrificio. 20, 2. Y sucederá que cuando os acerquéis para trabar batalla, se llegará el sacerdote y hablará al pueblo, el sacerdote hablará al pueblo. El sacerdote que hablaba estas palabras, se denominaba Cohen Masuaj Miljamá, sacerdote ungido en circunstancia de guerra. Antes de salir a campaña, éste pronunciaba las palabras de los versículos 3 y 4, y otro sacerdote las hacía oír al pueblo. El cohen Masuaj Miljamá agregaba, ¿quién es el hombre que ha edificado? etc. Versículo 5, 7, y un guardia las repetía. Después éste agregaba, ¿quién es el hombre miedoso? etc. Versículo 8, y otro guardia hacía oír estas mismas palabras al pueblo. 20, 7. ¿Y quién es el hombre que se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Váyase y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la tome. 20, ¿quién se ha desposado con mujer? Morada, vid, trabajo, y después mujer. Esta es la moral que encierran los versos 5, 6 y 7. Antes de contraer matrimonio, el hombre debe poseer una morada y tener un trabajo del que puedan mantenerse él y su esposa. Sólo después podrá pensar en casarse. Por otra parte, en el capítulo 28 de este mismo libro, verso 30, todo esto se menciona en orden inverso. Mujer, morada y trabajo. Según los exegetas, este era otro de los castigos mencionados en aquella perasá para el israelita que no obedeciese la voz del Eterno, pues él hará que todos sus actos se realicen al revés de las normas regulares del ser humano que cumple con la voluntad divina. 21, 1. Cuando fuere hallada una persona asesinada, caída en el campo, en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da para poseerla, y no se supiere quién la haya matado. No se supiere quién la haya matado. El capítulo 21, hasta el versículo 9, trata del asunto de Laila Arutá, novilla decapitada. Cuando se hallaba a una persona asesinada, caída en el campo, sin que se supiese quién la mató, salían tres o cinco ancianos de los jueces del Tribunal Supremo de Jerusalén y medían, a partir del cuerpo, hasta la ciudad más próxima. Después de haber sepultado el cadáver, los ancianos de esta ciudad tomaban una novilla de dos años de edad como máximo, y la decapitaban junto a un torrente de aguas impetuosas. Los ancianos se lavaban las manos en el lugar mismo en que decapitaban a la novilla, y pronunciaban las palabras del versículo 7. Los sacerdotes que estaban presentes decían, perdona a tu pueblo Israel, etc. Verso 8. Hacían esto porque el hecho de hallarse a un hombre asesinado se consideraba un caso de responsabilidad social y colectiva. ¿Quién podría afirmar que aquel infeliz no hubiese sido un hombre que viviese del robo y de asaltos, acabando finalmente asesinado en el campo? Ciertamente podría haberse convertido en un hombre honesto de haber recibido buenos consejos. Si se le hubiese ayudado y educado. Por ello era necesario que los representantes de la sociedad, los ancianos y los magistrados de la ciudad más cercana, reconocieran su parte de responsabilidad en nombre de la sociedad, pidiendo perdón y expiación a Dios. Comentarios a la Aftaray y Sayahu 51, 12, 52, 12. Soy yo, yo el que te consuela. 51, 12. Esta es la cuarta de las Aftarás de consolación después de Tisabé Avenida. El profeta combina descripciones de opresión, en que el pueblo judío es pisoteado por las naciones, con el consuelo de que Asem nunca se alejará de ellos, y ha de salvarlos. Nuestros sabios enseñan que en el futuro, cuando venga el Masíaj, Asem hará que las naciones del mundo consuelen a Israel. De inmediato Israel vendrá a quejarse de que después de tan largo y duro exilio, lleno de pruebas y tribulaciones, ¿acaso Asem no podía hallar a alguien más que viniera a consolarlos, que no fueran las mismas naciones que les causaron tales sufrimientos? De inmediato Asem responderá que si Israel ha de aceptar consuelo únicamente de él, entonces él vendrá a consolarnos. En efecto, todo este diálogo aparece en las frases iniciales de esta y de las tres Aftarás de consolación anteriores. En Parasad Baed Hanan, consuela, sé un consuelo, mi pueblo. A lo que Israel responde en la Aftará de Parasad de Kef, Asem me ha abandonado, mi señor me ha abandonado, al enviar a las naciones para que nos consuelen. A lo que Asem responde en la Aftará de Parasad Reh, o afligida, atormentada, no consolada. Si no aceptas consuelo de las naciones, y aceptas consuelo únicamente de mí, entonces soy yo, yo el que te consuela. Rabí Meir Shapiro de Lublin. Pirke Abot. Extraídos de la ética de los padres, que se suele estudiar en los Shabbats del verano. Los miembros de la gran congregación enseñaron tres cosas. Sé precavido en tu juicio, hazte muchos discípulos y erige un cerco alrededor de la Torah. Abot 1.1. Si bien este consejo parece estar destinado exclusivamente a los jueces, educadores y legisladores, es relevante para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un juez cuando se trata de tomar una decisión concerniente a nuestros propios asuntos y al juzgar la conducta de los otros. Todos somos educadores con la responsabilidad de guiar a nuestras familias, nuestros amigos y nuestros vecinos, con la comprensión que nosotros ya alcanzamos. Por fin, somos todos legisladores, frente al desafío de establecer cercos de disciplina que habrán de evitar que caigamos en la tentación. Tiferet Israel Promesas de Asen Isaías 51, 22 Así dice tu Señor el Eterno y tu Dios, que defenderá la causa de su pueblo. He aquí que he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, las heces que están en el cáliz de mi furor. Tú no volverás más a beberlo. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el maestro y periodista Elia Hubayona, director de la organización Shalom Averdín de Monsei, New York. E-mail Elia Hubayona